Y Maxi, ¿qué pasó con Del Potro? Y Del Potro sigue jugando mal, pero es Del Potro, sigue ganando. Lo mismo pasó ayer, jugó mal con Davidenco, pasó hoy. Enfrente tenía a Feliciano López y también volvió a jugar mal. Ganó el primero 6-4, el segundo, la guñada total del tandilense, lo perdió 6-1. Raro perder a Del Potro 6-1, pero se recuperó y con lo justo se llevó el tercero 6-4. Ahora en la próxima instancia lo espera Dimitri Tursunov, el ruso, quien da la sorpresa y dejó en el camino a David Ferrer. Si llega a pasar esta instancia, ya en semifinales seguramente lo esté esperando Novak Djokovic.